No me resistí, ya cuando sentí que me habían esposado, al momento de que me subieron a la patrulla, traía la falda, al momento de que me subieron a la patrulla, alguien me levantó la falda y me metí a la mano, tengo las medias que quito. Y también me arrancaron la luz. Había dos como, me dijeron cosas diferentes, una me dijo que me subiera por acá y otra me dijo que me subiera por allá y les pregunté si me podía tomar un tiempo para bajarme la falda y me soltaron el primer puñetazo en la cabeza y me aventaron a la patrulla. Me esposaron, después de que me esposaron, atrás estaba una policía y desde que me subí me empezó a golpear. No fui la única, pero dentro de la patrulla alcancé a escuchar que algunas decían como llave y sale en paz, pero no pasaba de ahí. Me salió el pelo todo el camino, me soltó puñetazos en la nariz, en la cabeza, después de que me soltó el pan y paso, sentí sangre en la boca, me supo y como sentía demasiado dolor en toda la cara, les pregunté si tenía sangre. Una policía me dijo que no estuviera de llorona, que si había tenido los huevos para ir a manifestarme, que no estuviera para recibir sus golpes. Entonces, le pregunté a compañeras de la manifestación si tenía sangre en la cara, me checaron entre todas, me checaron la cabeza y me dijeron que solo estaba hinchada y tenía morado. Le preguntaba por qué me golpeaba, hasta que mejor me quedé callada y no me dejó de golpear. Lo que más hizo fue soltarme puñetazos, cachetadas y calones de pelo, pero siempre lo hizo en los mismos lugares. No, 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 no. No jecaron policía.